Buenas tardes, ¿me escuchan bien chicos? Sí, profesor. Sí, se escuchan. Ah, perfecto. Porque he debutado con el sistema de auriculares y micrófonos, que realmente no es lo mío, pero bueno. ¿Han estado algo? ¿Le he podido leer algo? Sí, sí. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Si son fáciles, sí. Si son difíciles, no. No, las preguntas son todas fáciles. Nunca hay preguntas difíciles. Las difíciles es cuando uno no lo estudia, pero si no, las preguntas son todas fáciles. Y si han venido siguiendo el hilo como han venido leyendo hasta ahora, por lo menos por lo que hemos visto en las clases anteriores, tienen que empezar a contestar. Así que mientras esperamos que ingresen todos los alumnos, les voy a tirar algún puntito, a ver cómo estamos. Una de las preguntas que quiero hacer, a ver si han leído el tema, el ritmo de las fauces. ¿Cómo está formado? ¿Qué músculos lo forman? Sin miedo, ¿eh? Vamos a entretenernos hasta que entren todos. ¿Pilares del parato gloso, profe? El parato gloso es uno. ¿Qué pilares del parato gloso? Velo del paladar, el tensor del velo del paladar, el de la úvula, y el que dijo el compañero, el parato gloso. Bueno, el parato gloso y la úvula están bien. Los otros dos son el elevador y tensor del velo del paladar, no forman el ritmo de las fauces. Estos son los músculos del velo del paladar. ¿Está claro? ¿El arco palato faringio? El arco palato faringio también contribuye. Pero antes el palato gloso, perfecto. Entonces sería el palato gloso, que tiene dos vertientes, uno derecho y uno izquierdo, la úvula al medio, y ¿qué otra estructura más forma el piso del ritmo de las fauces? La raíz de la lengua. La raíz de la lengua, muy bien. ¿Quién lo dijo? Fuerte hija, no te escucho. Sin miedo. Yo, profe, no te veo bien. Decime el nombre. Francisca. Ah, Francisca, acá te veo perfecto. Acá estás, muy bien, Francisca. Aquí estás en el lago, ahí. Parece el, ¿cómo se llama? El abuelo a pi, ¿puede ser? No, es el lácar, pero sí parecido. Lácar, vamos, está cerca. Bueno, está bien, entonces ya estamos orientados. Ese es el ritmo de las fauces. Ese ritmo de las fauces, ¿qué comunica? Acá, voy a hablar con la faringe. ¿Qué parte de la faringe? Perfecto, está bien. ¿Qué parte de la faringe? Para ser más preciso. ¿La oro faringe? La oro faringe. Con la oro faringe. La oro faringe es el espacio que está comprendido entre el paladar blando por arriba, el paladar blando por arriba, la epíglotis, por debajo, con la raíz, hay los epíglotis, toda esa zona, el ritmo de las fauces, y la, creo que segunda y tercera, el cuerpo de las vértebras cervicales. Eso es la oro faringe. ¿Está claro? ¿Quedó claro eso? ¿Qué parte de la faringe? Sí. Sí, profe. Bueno, igual eso lo vamos a ver la clase que viene, porque no creo que tengamos tiempo de ver todo hoy, pero ya la clase que viene vamos a ver directamente, arrancamos con todo lo que es faringe, esófago y estómago, que es un poco mucho más rápido que todo esto. Nos hemos tomado con Pablo un poco de tiempo con esto, porque son temas que muchos los dejan pasar, o le dan menos importancia, ¿me entienden? Y después llega el examen y les preguntan, uy, pero eso no le dio importancia, o que nos pareció no se la dieron. Importancia tiene todos los temas, en realidad. Pero si uno puede ir evacuando todas dudas, es lo ideal, ¿no es cierto? Para que ustedes lleguen, una vez que esto ya lo tengan digerido, lo han entendido, esto no se olvida el más, porque no se lo van a dar más. Lo hemos hablado tantas veces y ahora vamos a repetir tantas veces. ¿En la imagen se está viendo el PowerPoint o todavía no se ve? Sí, profe, se ve. Se ve, profe. Ya se ve, bueno. Vamos a ver un poquito, a ver si te sigue entrando un poquito más de gente, y vamos a empezar. Bueno, en el práctico de faringe, ¿entraría también lo que es duodeno, páncreas, yessuno, hélion? Yo, vamos a dar, yo no me voy a llevar mucho por lo que esté el programa, yo les tengo que dar, tenemos que darles todo el programa, ¿me entienden? Entonces la idea que tengo y con Pablo es de darles todo, o sea, nosotros vamos a dar dos prácticos por semana, vamos a dar los miércoles y vamos a dar los viernes después de la clase, ya no nos va a tomar más clases, ¿me entiendes? Sí, vamos a dar dos prácticos, y la idea es darles todo, ¿eh? Hacer mostraciones, buscar lecciones, que ustedes tengan todo el material que les haga falta. Lo único que yo realmente les digo, y me frustra un poco, pero no me frustra a causa de ustedes, sino porque no estoy acostumbrado a esto, es de que la participación, que ustedes llamen, pregunten, soliciten, queremos esto, queremos lo otro, nos hace falta, ¿me entienden? Porque hay muchas cosas para ver, y para ir aprendiendo, y yo veo que este grupo, evidentemente, si hablo de estos temas y ya lo han leído, bueno, quiere decir que están yendo al día, lo están leyendo, y bueno, vamos a aprender todos un poco, pero a mí leo me cuesta muchísimo. Pero bueno, ya veremos. Bueno, gracias, profe. Así que quédense tranquilos, ver vamos a ver todo, y si no agregaremos algún día algún par de reuniones como para terminarlo, ¿eh? ¿Puede ser? Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Profe, ¿y esto entonces correspondería al teórico o a la clase práctica? ¿Cómo? Y esto es un teórico. Ahora se me cerró el... No, no sé qué hice, algo hice más acá. Bueno, ahí está. Uno va a aprender, y acá a 50 años voy a aprender a manejar todo esto. ¿Qué pasa con esto? Bueno. Otra pregunta, profe. Lo que es la clase práctica de hoy, ¿empezaba a las 19? No, no. El práctico de hoy empieza a la... La clase empieza a las 16.30. Es lo del programado, ¿no? Ah, el horario de teórico es 4.30, a las 7 es la clase de comisión, pero creo que ahora arrancaba a las 6. Pablo había quedado los miércoles a la larga, estábamos empezando a las 7 los miércoles. Y los viernes. Estábamos empezando después de la clase, que era a las 6 y media. A las 6. Sí, le habíamos pedido y él lo adelantó a las 6, porque a las 8 tenemos clase de edificio. Bueno. Bueno, no sé cómo modificó, en esa parte no llegué todavía, porque no me dijo nada. Pero bueno, vamos a empezar con algo que nunca estudiamos, porque nos parece que ya lo sabemos, lo tenemos todo cocinado. Bueno, lo tenemos todo cocinado. ¿Y qué es la cavidad oral? La cavidad oral es la puerta de entrada del tubo digestivo, así como la región anal o recto anal es la puerta de salida. Al medio, todo ese recorrido, hay una serie de procesos que se llaman digestión, que se basan en preparación del bolo alimenticio, insalivación, masticación, deglución, bueno, llega al estómago, bueno, el estómago se produce otro proceso de ingestión con los ácidos, luego entra el dodeno, otro peso con los pancráticos, la bilis, etcétera, etcétera, absorción, reabsorción, hasta que llegamos al recto y eliminamos los desechos. Bueno, esta es la puerta de entrada a todo eso. Y la cavidad oral tiene dos partes. Una que se llama vestíbulo de la cavidad oral, y la otra que es la cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo está acá, y la cavidad oral propiamente dicha es todo esto hasta el ritmo de las fauces. Entonces, el límite superior de la cavidad oral es, ¿qué es? ¿El paladar duro? El paladar duro, correcto. Oh, hice lo mismo de recibe. Bueno, es el paladar duro, ¿no es cierto?, que está formada por las apófisis palatinas del hueso maxilar superior. En la región anterior, los dos o tres cuartos anteriores. El cuarto posterior lo forman las apófisis horizontales del palatino, o ramas horizontales del palatino. Eso es así siempre, ese es el techo. ¿Está claro? El piso yo lo dije el otro día. ¿Quién forma el piso de la boca? De la cavidad oral, propiamente dicha. El milo y hoy dio. El milo y hoy dio, sin lugar a dudas. Bueno. Este... Voy a cambiar por algo que se vea mejor. Bueno, ahí está. Entonces, la pared lateral la van a formar las mejillas o carrillos. Hay un músculo que es el músculo que forma la pared lateral, que le da la forma y el tono a la pared lateral. A las paredes laterales de la cavidad. ¿Cuál es? El bucinador. El bucinador, sí, señor. El bucinador con la bola adiposa de Villat, que está más desarrollado en los niños, en los niños esa bola adiposa, ayuda a mantener la estructura y aumentar la presión de aspiración, todo en la succión. Por eso los chiquitos, ustedes van a ver que son más redonditos, con un cachete. Qué lindo, qué cachetudito que es. No, es cachetón, y eso es cachetón porque su bola adiposa de Villat está más desarrollada. Con el tiempo está se adelgaza. Los actores allí en Hollywood y los que están en el Jet Set, muchas veces se hacen sacar esa bola adiposa de Villat para que les quede una cara angulosa, más refinada. Eso sería un poquito la introducción. Vamos a ver qué es el vestido. No, 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 sí. ¿Cómo? No, 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 no. No, profesor. Se activó un micrófono de un alumno. Profesor, entonces, ¿cómo límite lateral que tomamos? ¿El músculo bucinador o el arco bucinador? El músculo bucinador es el límite. Lo otro son las partes, las capas que fueran hacia adentro hasta llegar al bucinador. ¿Está claro? ¿Y el arco dental no cuenta, entonces? Esa es otra cosa. Bueno, ahora todavía no llegué ahí. Pero sí, el arco dental cuenta. No, el arco dental todo cuenta. Ahora vamos a hablar. Bueno. Antes que siga, ¿puede aceptar a unos chicos que están esperando? Admitir todo. Pero sí que siguen entrando. Bueno. Bueno, muy bien. Ahí los admití a todos. Bueno, vamos a seguir. Entonces habíamos dicho que la que tenía esta puerta de entrada era la cavidad oral. Y que la cavidad oral tenía dos partes, regiones. Uno es el vestíbulo, que es esto que está entre los labios. En el caso del lugar de los labios, las encías y los dientes. Esa sería la pared anterior, es la mucosa labial con sus músculos. Y la pared posterior del vestíbulo es esta estructura que son la encía con los dientes. Y los tabiques interdentarios que están allí, ¿lo ven? Todo este arco que me apuntó uno de los alumnos, arriba y abajo, van a constituir la pared posterior del vestíbulo. Todo lo que está entre el arco alveolar y la mucosa de los labios y los carrillos, es el vestíbulo. ¿Qué elementos encontramos en el vestíbulo? Lo más importante del vestíbulo va a saber que tenemos un frenillo superior, un frenillo inferior, y que a nivel del segundo molar superior, sobre los carrillos, está el conducto de desembocadura de la glándula parótida, que es el conducto de Stensen. Stenon decía antes, pero el que lo describió es Stensen. Y si no, conducto parotidiano. Vamos a empezar a avanzar. Vamos a ver si lo dejo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, habiendo hecho esta breve introducción... Bueno. Ahí está. Bueno, esto que tenemos acá, entonces habíamos hablado de la cavidad oral, habíamos hablado del verbo, es este espacio, usted lo ven acá, que está entre la arcada dentaria, en este corte, arcada dentaria, el arco alveolar, los dientes y las encías. El surco este que se ve acá, que se hace entre la encía y la mucosa que tapiza los lados de las encías, se llama surco gingivo yugal, o surco gingivo labial, como a ustedes les guste. Y en este espacio es donde vamos a tener, a nivel del cerebro molar superior, la desembocadura del conducto de esteno. Esto es puramente entonces el vestíbulo de la boca. Y luego vamos a pasar a la cavidad oral propiamente dicha, que es el espacio comprendido entre toda la arcada dentaria, la cara posterior de la arcada dentaria, el ritmo de la fase, que lo vemos acá, siempre lo primero que vemos acá en el ritmo de la fase es esto que ustedes están viendo acá, este es el pálato gloso. El pálato gloso es un músculo que sí permanece, es de los que está dentro del músculo, de los músculos del velo del paladar. El pálato gloso y la uvla también pertenece a los músculos del velo del paladar. Y un poquito posterior, y lo sobresale a veces, es el pálato faringio, que también pertenece a estos músculos. Y junto con el elevador del velo del paladar y el tensor del velo del paladar, completan los 10 músculos que van a formar los músculos del velo del paladar. Esto que tienen acá, bueno, acá se ve, sí, no, este es, sí, está bien. Acá tenemos, acá se ve mejor, este es el pálato gloso, este es el pálato gloso, este es el pálato gloso y el pálato gloso, y esta es la amígdala palatina. La que está en el tercio posterior de la lengua se llama amígdala lingual, y la que está en el techo, en el piso del efenoide, del cuerpo del efenoide, se llama amígdala paringia. Todo es formar un anillo que se llama anillo linfático de Waldeyer, y es la primera línea de defensa que tenemos los seres humanos. Por eso tenemos muchas anquinas, el frío nos hace su excedente. Y bueno, ¿y qué es el momento de la cárcel? Sí. ¿Puedo volver a señalar dónde está cada amígdala, por favor? Sí, esa es la amígdala, ahí hay una. Esa es la amígdala palatina. La amígdala lingual, acá no la estamos viendo, pero igual después tengo un slide de eso. Pero acá, en la parte posterior de la lengua, en el tercio posterior, está la amígdala lingual. Y en el techo del rino faringe, que sería el cuerpo del efenoide, está la amígdala faringea. Después hay otra que son transitoides que a veces están, a veces no están. Pero eso va a sustituir el anillo linfático de Valdez. ¿Quedó claro? ¿Está bien? Sí, genial. Gracias. Bueno, habiendo visto el vestíbulo, pasamos a la cavidad oral probablemente dicha, los labios por delante, porque ahí vamos a incluir todo ahora. Acá está, fíjense en el vestíbulo, este es lo que yo les decía, el conducto de estén sin comodernos. Usted con un bajalenguas corre y van a ver esa carúncula, que es la desembocadura del conducto de esténol en la altura del segundo molar superior. ¿Lo ven? Ahí está. Primero molar, segundo molar superior. No se lo tienen que olvidar más. Eso es accidente de patologías, a veces hay calculitos, piedras, o se hincha, y se hincha la glándula parótida, y es porque se ha tapado este cóndulo. Muy bien. Y entonces la boca, el vestíbulo de la boca, dijimos acá les mostré recién, era lo mismo, ¿no es cierto? Surjo, esta es la mucosa yugal, las encías con los dientes, y este es el vestíbulo. Y dentro del vestíbulo, este accidente y los dos frenillos. No hay mucho más para decir del vestíbulo. ¿Está claro? Entonces vamos a pasar... Acá fíjense que acá les está mostrando la glándula paroti del lóbulo superficial, y el conducto de esténol, ¿ven? El conducto de esténol que pasa por delante del macetero, y atraviesa el bucinador. Atraviesa el bucinador para ir al carrito, acá. Eso. Y entonces ahora vamos a entrar a la boca propiamente dicha. La cavidad oral tiene esta forma, le han dado esta forma, perdón. Es esto que está en color lila, morado, violeta, como les guste. Esto que es un cubo, es un prisma cuadrangular, si quieren. Que tiene, obviamente si es un prisma, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco caras, ¿no es cierto? Tiene un techo, un piso, una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales. Eso es lo que vamos a encontrar. Si lo vemos acá, tenemos en el piso, generalmente la ocupa la mayor parte del piso, va a ocupar la lengua. Como lo vemos acá en el esquema. El sitio de entrada a la cavidad oral es la estendidura que está entre ambos lados. Por allí entramos. Vamos a ver la pared anterior rápidamente para que ya empecemos. La pared anterior la forman los labios. Y dentro de los labios es todo este espacio que está comprendido entre el surco nasogeniano, el surco mentoniano, las comisuras de los labios. ¿O cómo más se llaman las comisuras de los labios? Ángulo de la boca. ¿Y qué más? Modiolo. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Vamos. ¿Quién fue? ¿Dónde? Isaac. Isaac. Los modiolos. Porque cuando hay las facies, uno a veces dice, este labio levanta, el otro baja, el otro sonríe, el otro se va. El modiolo es la inclusión de todos los elementos musculares de la boca que van al ángulo. ¿Me entienden? Y eso funciona sinérgicamente. Entonces por eso se los llamó modiolos. Bueno, y tenemos también el surco subnasal o filtrum, que es este. Y acá termina en un tubérculo, el tubérculo del labio superior. Esto que está acá es el vermellón, que tiene un epitelio estratificado, con muy poco que gratinizado, pero que es muy transparente. Y el color se lo debe a los vasos sanguíneos, que por transparencia se observan. Y acá hay muchos, es una irrigación muy importante como la habíamos visto antes. ¿Está claro? Esta parte de la piel también es la epidermis, el epitelio estratificado, que va a tener aparte, tiene muchísimos folículos quilosos en el hombre, sobre todo, donde tenemos los bigotes, algunos, hay otros que no. Bueno, y seguimos. Pues vamos a ir un poco más hacia el hombre, porque no perdamos tiempo. Bueno, y la pared anterior, entonces, la condición atómica, la piel y la mucosa, piel, músculo, mucosa, los músculos labios, que son los auriculares de los labios, superior e inferior. Y aparte hay otro músculo, que es el depresor, el depresor de los labios, que son fibras anteroposteriores horizontales, que corren a lo largo de todo el músculo, de los labios, superior e inferior, son fibras transversales, y se llaman, es el músculo compresor de los labios. Eso es importante, es más, pueden acordárselo, tiene nombres propios, algunos decían en el músculo de Klein, músculo de Kroos, o de Kroos, de Kars, bueno, ese, pero se los pueden preguntar, y bueno, es bueno que lo sepan. Esto acá tienen el epitelio que les han formado, vamos a seguir. Bueno, esta es la pared anterior de la piel de los labios, acá serían, esto es esto, esto es esto, así como están puestos, ¿no? Esta es la parte de los labios, vamos arriba, y esto que tienen acá, esta parte, este es el vermellón, que es un poquito más firme, y soporta mucho, son problemas certificados todos los tejidos, son epiteliales, así que no hay ningún problema, lo importante es que sepan, esto lo van a ver en histología mucho mejor. Bueno, y la pared anterior de los labios, acá se los muestra, el orbicular de los labios, es una muestra posterior, ¿no es cierto?, está volviendo de atrás, y todos estos componentes que llegan, también son parte de la pared anterior de la boca, o sea, todos los músculos elevadores que elevan y descienden los labios, forman parte de la pared anterior de la boca. No los vamos a repetir, si quieren que me enseñe alguno, o esto lo podemos pasar por ya sabido. No escucho. Y luego llegamos a la irrigación de los labios, ¿cómo están irrigados? Por estas arterias, una superior y una inferior, que son las labiales inferiores, y labial superior, que por inosculación, se van a anasmosar con las del lado opuesto, formando el arco labial, y de la labial superior, de la inosculación de ambas, sale esta que es la arteria del subtabique. Estas ramas, ¿de quién son ramas las labiales? De la arteria facial. De la arteria facial. Esta que ven acá, es la arteria facial, que nace de la carotida externa, y que da estas tres ramas, que van a la cara y a los labios, que son las labiales inferiores, y las labiales superiores. ¿Está claro? También tiene algunas arterias accesorias, ramas de la maxilidad interna, que son las mentonianas, algunas orbitales, pero que no son. Lo más importante son esas dos. Vamos a seguir. Bueno, acá están las accesorias, que yo les decía recién, estas son ramas de la infraorbitaria, que son ramas de la maxilidad interna, la arteria bucal y la mentoniana. Estas tres ramas inferiores bucal y mentoniana son ramas de quién? De estas. Esta es la arteria maxilidad interna. ¿La ven? Y el drenaje venoso, todas las venas se unen, y van a terminar con fluendo, ¿no es cierto? Para formar la vena facial, va a terminar en tronco venoso, que se llama tiroluifaringo facial, que va a desembocar en esta estructura venosa profunda, que es en el cuello, que se llama vena jugular interna. Jugular interna. Correcto, chicos. Va a la jugular interna. Muy bien. Y el drenaje linfático de los labios, ¿a dónde va? Va a dos regiones. A la región submaxilar, o submandibular, y submentoniana. Derecha e izquierda. Ustedes fíjense que los del labio inferior, los ven acá, baja a la región submaxilar, los laterales, los centrales a la región submentoniana, y a su vez se cruzan, ¿ven? ¿Qué pasa? Si yo tengo un tumor acá, puede dar acá, pero también puede dar acá. Puede enviarme células tumorales acá. Eso se llama metástasis. Puede dar metástasis acá o acá, cruzado. O sea que, si uno tiene ya un tumor en esta zona, va a tener que explorar toda la zona, si quiere hacer algo oncológico. Los del labio superior, en general, en general, y los de la comisura, van en general a los ganglios submaxilares del lado de homolaterales. Esto es una muestra nada más, un poquito más anatómica, de lo que estamos hablando. Aquí vienen los linfáticos, ¿ven? Que vienen a los ganglios, vienen a esta zona. Esto que tienen acá es la mandíbula, para que no se confirman. Y estos son el esquema de los ganglios. Y acá vendría la yugular, y acá viene la yugular. La yugular interna tiene tres estaciones ganglionares profundas. Tiene ganglios cervicales superiores, medios e inferiores. Están numerados, no lo hemos dado, pero después los voy a buscar en la nomenclatura para dárselos, porque es como se están estudiando actualmente en el mundo por la clínica. Bueno, y la inervación de los labios, si ya sabemos los músculos de la cara, los músculos de la boca, ¿quién inerva los labios? El facial. ¿Ah? El facial. La portamotora y el mandibular, creo que es la sensitiva. Eso es. La función motora la da la rama bucal del facial y la rama mandibular inferior y la rama mandibular, perdón, no inferior, la rama mandibular con sus ramas para el labio superior y labio inferior da la rama sensitiva que viene de quién? Del quinto par. B3 le ponen. ¿Por qué? Porque el mandibular es la tercera rama del trigémino. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya hablamos de los linfáticos, hablamos de la nervación sensitiva del labio superior. ¿Quién la da? El maxilar. Un poquito más. El nervio mandibular. El nervio mandibular que viene del trigémino. Una rama del nervio mandibular, ¿eh? Pero, ¿quién es? Infraorbitario, ¿eh? Es este, que es una rama del trigémino. ¿Lo ven al trigémino acá? El trigémino tiene una, dos, tres ramas. La tercera rama es la B3 que aparece en los libros, sale por el agujero orbitario, acá, ¿eh? Y esta arteria infrorbitaria, que es una rama del trigémino, nos va a dar, de la rama mandibular del trigémino, nos va a dar la irrigación sensitiva del labio superior. ¿Está claro? Sí, sí. Es la inervación sensitiva. Y la inervación motora, bueno, y la del labio inferior, la va a dar el ramo mentoniano, porque acá hay un ramo, después, que es muy parecido al marginal del facial, pero que no es el marginal del facial. ¿Está claro? Eso tienen que saberlo, ¿eh? El inferior, lo va a dar el nervio mentoniano, que es rama del alveolar inferior, que es rama del, de la rama mandibular del trigémino. ¿Está claro? Entonces, el infrorbitario y el mentoniano son los que nos van a inervar los labios superior e inferior. ¿Listo? Completo. Vamos a hablar de las paredes de la boca. Voy a hablar de esto. Acá se los muestro un poquito mejor. Acá tiene el infrorbitario, ¿lo ven? ¿Lo ven acá? Acá tienen el mentoniano, que es rama del alveolar inferior. Este entra por la espina de Spix, ¿se acuerdan? Donde hay una língula donde iba a insertarse el ligamento del fenomandibular. Bueno, ese nervio es el que es la rama del trigémino, que acá viene. ¿Lo ven? Este es el alveolar inferior, que nos va a dar la rama mentoniana. Y este que está acá es la rama infrorbitaria, que nos va a dar para el labio superior. Y el facial, que es este que sale acá, ustedes nunca tienen... El facial sale generalmente entre el vientre posterior del trigástrico y el estilo de oídeo. Ahí está debajo del trago, cerca del anejo, un poquito para adelante, sale el nervio facial. Y ahí da un ramo témporo facial que va hacia arriba y uno cérvico facial que va hacia abajo. Del lado cérvico facial van a salir del mandibular inferior que va a dar una rama bucal inferior y del bucal va a salir una rama superior que viene del sigomático. ¿Se entendió? Sí, seguimos. Sí, perfecto. ¿No escuchas? Perfecto. Bueno, este es el facial que nos va a mostrar lo mismo de lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Bueno, de lo que hablamos un poquito recién vamos a verlo de nuevo. Esto es lo mismo que les dije recién. Fíjense que acá tienen la cana pasa el facial, sale por la base del cráneo, agujero estilo... ¿Por dónde sale el facial? ¿Por qué agujero? No les voy a decir nada. Por eso te dije varias veces. ¿Por dónde sale el facial? ¿Nadie me va a decir? ¿Estilo mastoideo o estilo mandibular? Sí, eso, por el agujero estilo mastoideo, acá. Y da la témporo facial y la cérvico facial. Fíjense que la témporo facial da la rama sigomática y la rama orbitaria y la rama temporal. La sága sigomática da la bucal que viene del labio superior y la cérvico facial da la mandibular que sería esta que de la mandibular sale esta rama para el labio inferior y esta rama para el músculo cutáneo del cuero. Bueno, vamos a seguir. La pared lateral de la boca, aquí en la forma, directamente, así rapidísimo, ya hablamos de la pared anterior, el bucinador. ¿Dónde nace el bucinador? Sí, señor. En el gancho del apófisis terigoides al la cresta bucinatriz que está en el borde alveolar del maxilar inferior antes de los premolares. ¿Está claro? Ese es el origen. Ese es el origen. Y en esta cuerda tendinosa, en este tendón que es terigo maxilar, donde va a tener inserción común con el constrictor superior de la faringe. Contrictor superior de la faringe. Esa es pregunta de examen, chicos. Está atravesado por esta estructura que es el conducto de Stenzel, tiene un fascículo superior, uno medio, uno inferior. Y esto va a las comisuras labiales, ayuda a tensar la boca, sopla, crea presión negativa para la succión y le da el tono a las mejillas. Está cubierto por la bola adiposa de Villat y también tiene como límite anterior el músculo macetero. Y un poquito más arriba y un poquito más afuera el lóbulo superficial de la glándula parotia. Esto que tienen acá es la bola adiposa de Villat. ¿La ven bien? Está perfecto. ¿Y esto qué es? ¿El conducto parotidio? Sí, señor. El conducto parotidio. Sin duda. No duden. No, duden un poco a ver si se me accidentan en mi camino. Y bueno, las paredes laterales y por dentro, ¿no es cierto? Tenemos toda la mucosa que corresponde al... Una vez con la boca aberta, que corresponde a la pared lateral, ¿no es cierto? Esta es la mucosa yugal, la mucosa de la cavidad oral, este es el conducto de esteno. Bueno, no hay mucho más. Acá está un poco lo que les estaba diciendo recién y vamos a seguir. No vamos a perder más tiempo. Acá están los chifres, dije que eran más mospletudos, ¿ven? Pero es por esa bola la liposa de Villa. No digo nada más. Y bueno, en las paredes laterales, ¿cómo están inervadas, cómo están irrigadas arterias y venas? Bueno, ¿qué encontramos en la pared lateral? ¿A ver? La arteria facial transversa, la bucal y otras ramas de la arteria facial. Correcto. La cara, principalmente las mejillas, están irrigadas por la arteria transversa de la cara, que es rama de la temporal superficial, que es rama de la carotida externa, es una rama terminal la temporal o la auricular. Sí, aurículo temporal o temporal superficial. Sí, señor. Y también va a contribuir algunas ramas de la maxilar interna. Pero la transversa de la cara es la más importante. Y luego vienen las ramas de la maxilar interna como sería, por ejemplo, la bucal, sería esta, y también la alveolar superior. Esas van a ¿cómo se dice? A irrigar la cara. La irrigación de la cara es la arteria transversa de la cara, que acá se ven, ¿la ven? Acá no se ve, acá la ven, ¿la ven ahí? La arteria transversa de acá, la arteria bucal que acá sí la vemos, ¿eh? y la arteria alveolar superior que es una rama de estas que viene acá, ¿eh? Vienen acá. Vienen esta arteria alveolar superior que acá no la ha marcado y acá de la alveolar superior acá tampoco se ve. Bueno, esas serían las tres ramas que van ahí. Y todas esas son ramas ¿de quién? De la maxilar interna. Y el drenaje venoso lo hacen todas estas se unen y ¿dónde van? A la facial. ¿Está claro? Y de ahí a la facial o al pleno terinoideo. Y de ahí a la carótida a la vena yubular interna. Ese es el sistema venoso. A la yubular interna. Correcto. Ustedes corrijan cuando yo me equivoco. Para eso estoy. Para equivocarme. Acá está la vena temporal superficial. ¿Ves que sería la homóloga de la arteria? ¿Ves cómo la va acompañando? ¿Eh? Entonces la temporal superficial. Y todas las venas fíjense todas vienen ¿a dónde? A la facial. ¿Ven? Todas a la facial. Las que no vienen a la facial van a la maxilar interna. Y viene acá la maxilar interna. ¿La ven? Esa es la maxilar interna. ¿La ven ahí? Nada más que está oculta. Y acá está el plexo terigoideo que está al lado de la plexo terigoideo. Y eso va todo entonces a la yubular interna. No vamos a insistir más. Lo doy por sabio. Bueno, y el drenaje linfático de la mejilla se hace a los nódulos submentonianos, a los nódulos submandibulares y a los nódulos cervicales. Que yo les lo mencioné recién eran de la cadena yugular interna superiores, medios e inferiores. Estos van a los superiores y a los medios. ¿Eh? Los ganglios ganglios preauriculares ganglios parotidios y de ahí a los cervicales superiores. Y estos los submentonianos y los submentonianos y submandibulares a los ganglios cervicales medios. ¿Está claro? ¿Se entendió? Esto que tienen acá es la arteria y vena facial y estos son algunos ganglios que están sobre la bola diposa de Villar y la región parotidia. Nada más. Entonces, el drenaje linfático de esta zona se hace principalmente hacia los ganglios cervicales profundos. Porque una vez que vienen acá de acá también van a ir los cervicales. Nada más que de acá van a ir los cervicales medios o inferiores. Los de acá van a ir los cervicales superiores. Pero después sigue descendiendo todo para llegar al conducto torácico a la izquierda o a la gran vena linfática a la derecha. ¿Entendido eso? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a la pared superior. La pared superior está formando el paladar duro. Los dos tercios anteriores lo constituía la apófisis palatina del maxilar y el tercio posterior la rama horizontal del palatino. ¿No es cierto? Tiene esta hindidura o fisura anterior que se llama fosa incisiva. Aquí va a salir el BAM que es nervio, arteria y vena nasales o naso mentonianos o naso palatinos. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Bueno, seguimos. Hacia la región posterior vamos a encontrar estos dos orificios que este es el foramen palatino mayor y este es el foramen palatino menor. Tienen otro nombre pero este es el nombre que se está usando. Acuérdate, aquí va a salir el nervio palatino superior y acá el palatino posterior. ¿Está claro? Y va a salir una arteria también la arteria palatina que ya la vamos a ver cuando llegue el momento de la irrigación. Esto que tenemos acá es la espina nasal posterior que son de las ramas horizontales del palatino. Esta espina nasal posterior que yo les voy a mostrar acá va a ser el punto de inserción de qué músculo del velo del paladar. De la ula del músculo de la ula. Sí señor, muy bien, muy bien chicos, muy bien, es una lástima que no pueda estar con ustedes en vivo para verlos al examen y aprobarlos porque vamos muy bien. Esto que tienen acá es la apófisis piramidal. ¿Qué músculos salen de la apófisis piramidal? ¿La ven ahí? Acá se un poquito bien. del palatino. Apófisis piramidal del palatino. Son músculos de la masticación. Yo lo dije. Bueno, ya lo vamos a decir luego. Esto que tienen acá son las cuaves. ¿El terigoideo medial puede ser? Sí señor, el terigoideo medial tiene inserciones en el palatino. En esa, en la, tenía inserciones en la apófisis terigoide, en la fosa terigoidea y tenía en la pirámide o apófisis piramidal del palatino. ¿Lo ven? Este que tienen acá es el hueso palatino. ¿Lo ven? Que tiene estas ramas horizontales. ¿Ven? Este palatino es dependencia del nacional superior. Muy bien. Y esto que tienen acá ¿qué son? Ni lean. Lo dicen así corriendo. Estas son las apófisis terigoides. Sí. Profe, perdón que lo interrumpa pero creo que hay gente en la espera. En la sala de espera. Bueno. No sé por qué no entro. Bueno, llegamos. Muy bien. Esto es lo que vamos a ver en general. Con esto ya tenemos suficiente del techo. Y si ustedes lo ven acá que está cubierto por mucosa. Por un epitelio estratificado siempre con su mucosa. Este es el septum. Este septum. ¿Lo ven? El septum medio. Que tiene adelante una papila que es la papila incisiva que sería la cara posterior o profunda de esta fosita. Por acá van a entrar y salir los nervios que yo recién les mencioné. Estos son unos pliegues oblicuos que son de tejido adiposo y no tienen los revistas de mayor importancia. Es el tercio anterior. Y luego viene el tercio posterior. Aquí está la zona glandular. Estas son las glándulas de segundo orden. Está inundada el paladar de esto. Y este es el rafemedio y no hay nada más para decir de esto. Entonces estos pliegues oblicuos o transversos son de tejido graso. ¿Está? Yo no encontré la función. Y este pliegue que tengo acá esta zona lisa toda es la zona glandular. Aquí están las glándulas menores de la cavidad oral o de la secreción. Y acá generalmente no se ve tan fácil pero acá han demarcado muy bien los límites entre el paladar duro y el paladar blando. Bueno. ¿Y acá qué hicimos? Acá sacamos la mucosa. ¿Ven? Acá están los tejidos grasos que yo les decía el rafé la papila incisiva y luego venía la zona lisa glandular. Y luego acá terminaba el paladar duro y venía el paladar blando. ¿Y esto que tienen acá qué es? Aquí hemos sacado estas son las glándulas mucosas que recién hablábamos ¿se acuerdan? y esta es la arteria que va a irrigar todo lo que es la región del techo de la cavidad oral. ¿Eh? Esta es la arteria palatina. Aquí tenemos esto que tienen acá es el palatogloso, el faringogloso, la amígdala palatina, amígdala palatina, úvula y aquí estaría el velo del paladar. Cuando ustedes vean esta estructura así ustedes saben que este es el velo del paladar. Entonces ya saben que de abajo llegan estos dos músculos palatogloso, la úvula y faringogloso y los otros vienen de la parte superior. La lengua aquí está elevada. Ya vamos a hablar propiamente de la lengua. ¿Está claro eso? Clarísimo, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿Quién inerva? Esto es muy fácil porque ¿El palatino? Sí, no, quería, no me acordaba. Acá, sí, fuerte, el que va a decir algo creo que es fuerte, sin miedo. ¿Palatino y el naso palatino? Correcto. El palatino y el naso palatino. Este es el palatino superior que sale del foramen mayor o edificio palatino mayor. Este es el palatino ¿Cómo se dice? Palatino superior y que se va a anastomosar con otro que viene de acá por abajo que es el naso y forman el naso palatino que es el que estaba mencionando recién la alumna. ¿Eh? Bueno. Bueno, entonces tenemos el nervio está bien la irrigación del nervio por el foramen palatino mayor que sería este que yo les mencioné hace un ratito salía el nervio palatino superior les dije no es anterior y la arteria palatina superior sale por acá de los dos lados que sería esta artina palatina superior que salen por el orificio incisivo y forman la arteria nasopalatina y el nervio hace lo mismo sale por el orificio incisivo y forma el nervio nasopalatino que van a inervar todo el paladar duro ¿está claro? Sí, sí, sí Esa porque acá la la inervación es sensitiva y secretora ¿está claro? sensitiva y secretora eso tienen que acordarse ¿eh? acá lo pueden ver un poquito mejor ustedes ven esta imagen ya cuando ven esta imagen nosotros sabemos que esto ¿qué es? este es el velo del paladar ¿no es cierto? ya sabemos ya sabemos entonces este que tiene acá este este nervio ¿qué es? el trigémino ganglio terigoideo ganglio terigoideo bueno ya le están poniendo el nombre propio si dice ganglio terigoideo pero ¿de qué nervio? ¿de qué nervio? del trigémino del trigémino ¿ves que este es el alveolar inferior miren por donde vienen ¿ven? y salen por los forámenes ¿lo ven? ¿lo ven ahí chicos? sí, sí y acá está el otro que sale por el forámenes fíjense ¿lo ven? y vienen acá ahí lo tienen fíjense como quedan todos inervando ¿qué cavidad es esta? estamos ahí le voy a preguntar la nasal ¿por qué? porque se ven los fornetes correcto 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 ¿y qué más? esto que tienen acá es la arcada dentaria este es el paladar duro ¿no es cierto? ¿eh? paladar duro y esto la arcada dentaria y acá vienen los nervios que recién hablábamos ¿eh? el palatino anterior y pasa la fisura incisiva y ya se va para arriba y acá venía el nasal ¿está claro? y ahí formaba el naso palatino ¿quedó claro? ¿ahora? sí, perfecto y la irrigación es lo mismo esta que tenemos acá salió del foramen mayor que es la palatina superior 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 es una estomosa con la que viene de la región nasal ¿eh? hacen el arco y es la naso palatina ¿pero se puede decirlo superior que mayor? no, puede ser yo no sé no lo vi como sinónimo el foramen palatino es el foramen mayor por el que sale y por el foramen menor sale la palatina posterior que va a irrigar a irrigar los músculos que elevan el paladar ¿está claro? bien, gracias bueno aquí tiene una vista posterior esto con la boca bien abierta es lo que ustedes van a ver cuando lo primero que se fijan este es el palatogroso faringogroso allá atrás úvula y lo mismo y raíz de la lengua ya vamos a hablar de esto bueno vamos a seguir admitiendo gente pero no vamos a terminar más bueno pero vamos bien vamos bien ahora vamos a pegar un poquito una acelerada como dicen los libros bueno sigamos esto que tiene acá es la lengua y el piso de la boca el piso de la boca está formado por este que se ve atrás de todo abajo es el miloyoideo que viene del cuerpo del yoides acá atrás del cuerpo del yoides a la línea miloyoidea en la cara interna del maxilar inferior ¿está claro? miloyoideo este músculo está cubierto por una pequeña fascia y tiene un raje medio y por encima del mismo viene el digástrico y viene el digástrico y el genio yoideo un poquito más profundo llegando ya al piso de la boca formando parte de la lengua entre el miloyoideo y el yo gloso queda un espacio el yo gloso es el que está acá al costado te lo vamos a ver mejor acá ¿qué músculo es este? este es el genio yoideo que viene del apófisis genis al yoides y este es el miloyoideo por debajo de este forma como una tapa porque va a la lengua es el yo gloso ya lo vamos a ver mejor creo que es este el yo gloso y queda un iatus por donde pasa el conducto de esténon pasa el nervio lingual y un poquito más abajo entre el yoides y el miloyoideo por acá va a pasar la arteria lingual y el hipogloso eso lo hemos visto bueno acá nos está mostrando lo que se oren esto que tienen acá es la lengua que ocupa la la mayor parte del piso de la boca la lengua es central es única ocupa el piso de la boca tiene una raíz posterior que sería acá tiene un vértice que es este que acá lo ha levantado la raíz tiene un vértice tiene una región dorsal y una región ventral y tiene dos bordes laterales los bordes laterales no tienen mayor significación solo que son un poquito romos y que todo está cubierto por una mucosa de piterio estratificado que permite el desgaste y está surcada de papilas gustativas esto que tienen acá es el pliegue de la glándula submaxilar que entra al hiatus que se forma entre el yogloso y el miloyoidea este no lo queríamos pero acá está no se me mezcló bueno la lengua acá va a ser otro tema entonces quería dejarles claro entonces para que hagamos en resumen en resumen así techo para dar duro piso miloyoideo itmo de la fauce por detrás labios por delante eso es la cavidad oral y tiene un vestíbulo que está formado entre la gencilla y la mucosa yugal con un susto cofinitivo yugal punto ahora vamos a hablar vamos a empezar la lengua propiamente dicha que es un tema con musculo todo y luego los elevadores del paladar ¿está claro? y luego problemas bueno voy a probar al alumno que me diga ¿qué es esto? la glándula submandibular sí la glándula submaxilar ¿y esto qué son estos que están acá? la desembocadura del conducto de la glándula submandibular estos son los ostium umbilicales o carúnculas del conducto de Wharton que es el que lleva las secreciones a la cavidad oral de la glándula submaxilar ¿esto que están acá qué son? estos son estos glándulas sublinguales ¿cómo? glándulas sublinguales estas son las glándulas sublinguales que tienen 4 5 hasta 6 conductos pero tienen uno principal que se llama conducto de RIVINUS y que va a desembocar ¿no es cierto? acá en la región que está por debajo de la lengua o región sublingual y que tiene estas venas azules que se ven acá que son las raninas arterivenas raninas que son dependencias de la arteria lingual que ya la vamos a ver después cuando veamos la inflegación de la lengua ¿está claro? esta es una zona muy importante porque aquí se absorben se ponen medicamentos sublinguales tienen tanta vascularización que se absorben rápidamente acá lo tienen marcada la sublingual este es el frenillo y esto que tienen acá ya que estamos son las crestas fimbriadas que aparentemente en la vida embrionaria tendrían algunas yemas gustativas y que luego quedan con algunos orificios de drenaje glandular de glándulas mucosas propias del labio ¿está? no hace falta más que repita nada de eso estas son las raninas el nervio lingual y la arteria ranina ¿eh? y acá hay una patología a veces que se llama la ránula pero no habla este es el ¿cómo se llama? el frenillo este frenillo a veces es demasiado corto y puede producir problemas con la movilización de la lengua y hay que hacer la frenotomía ¿eh? hay que darle solución para que pueda y también este frenillo sirve para que la lengua no tenga una prolongación demasiado anterior ni siquiera posterior el grupo Kish creo que era el que tenían los frenillos cortados y sacaban la lengua parecían unos monstruos eran barros ¿lo han visto? ¿sí? ¿lo han visto? sí, profesor este es el famoso anillo de Valdeyer que les mencionaba antes ¿eh? este es la esto que tienen acá es el cuerpo de los fenóides entonces esta es la amígdala o tonsila parinxia esto que tienen acá son las tonsilas o amígdalas palatinas que están entre los dos pilares del ritmo de las fauces estas son las tonsilas linguales que están en la raíz de la lengua y estas son las tonsilas o los ganglios como ustedes quieran que están cerca de las trompas de Eustaquio cerca de las trompas que se llaman amígdalas de Harlach son inconstantes no siempre se las encuentra quizás a veces no las encontramos porque no las disecamos bien eso también de verdad y es la primera barrera de protección del aparato digestivo y las vías respiratorias del ser humano en las de Harlach son peritubáricas esto que están acá serían las tubas ¿no es cierto? las trompas ¿de quién? ¿trompas de quién? ¿trompas de? Eustaquio Eustaquio pues no la confundan con las de Falopio que las de Falopio son de las mujeres en el útero no, no lo ha pasado no van a ser ni los primeros ni los últimos así que yo les aviso y la lengua es muy importante es un órgano gustativo participa en la masticación en la deglución en la articulación del lenguaje en la insalivación la formación del bolo alimenticio la propulsión del bolo alimenticio miren todas las funciones que tiene y tiene una configuración externa es lo que les decía recién yo tiene una superficie dorsal una superficie ventral una raíz una punta los bordes laterales son romos la punta es redondeada y en la región dorsal tiene el surco medio o septum medio que es este que acá ustedes lo ven en profundidad este es el septum es un tejido fibroso donde se van a a darle lugar a la inserción de los músculos estos que están acá y acá que son el genio gloso que ya les presento los dos primeros músculos de la lengua el genio gloso ¿está claro? a los lados del genio gloso por fuera viene el yo gloso y entre ambos va a venir el lingual superior el lingual superior lingual inferior perdón los linguales que son bilaterales este que tienen acá es el transverso de la lengua y aquí vendrá el lingual superior que es el único músculo impar el resto son pares son en total 17 músculos los de la lengua así de fácil ¿eh? entonces siga me volví a lo mismo bueno si levantamos la lengua encontramos esto que les dije acá al levantar la lengua la cara ventral tiene una mucosa muy fina suave que nos permite ver por transparencia estos vasos que se ven a su lado que ya se los mole que eran las arterias venas y nervios el nervio es lingual y las arterias y venas se llaman raninas o linguales profundas ¿eh? que son ramas de la arteria lingual conducto de huarton acá está acá y acá y acá viene el conductor de rivinus de la glándula sublingual no hay mucho más para decir y bueno ¿y qué vemos en la región dorsal de la lengua? bueno teníamos el vértice esto que tenemos es el surco mediano el septum y esta B esta es la famosa B lingual que está formada por las papilas gustativas calisiformes o circunvaladas calisiformes o circunvaladas que son las más las más grandes ¿la ven ahí? papilas y después tenemos también las papilas foliadas que están en la parte posterior y lateral vamos a tener las papilas functiformes anteromediales acá en esta zona y las laterales existen otro tipo de papilas que ya lo vamos a ver ahora esta B formada por 9 a 11 papilas circunvaladas o calisiformes apuntan por su vértice a este orificio que se llama agujero ciego foramen caecum el foramen caecum agujero ciego es un resabio embronario del conducto tirogloso que sale desde la glándula tiroides y llega al piso de la boca cuando este conducto no se cierra adecuadamente pueden pasar restos de saliva de alimento que se infecta y forma debajo en la región submentoniana por arriba sobre el yoides un tumor que se llama un quiste perdón se llama quiste del conducto tirogloso y que hay que tratarlo porque a veces se infecta y hay que ligar y cerrar este hueco ¿está claro? y luego tenemos la región posterior de la lengua que está cubierta por toda esta estructura jugosa granulomatosa que no es otra cosa que las que es esto las amígdalas linguales amígdalas linguales que une que están y toda esta la raíz de la lengua está unida aquí está la epíglotis la epíglotis por este pliegue este pliegue y este pliegue que son los pliegues glosoepiglóticos medio lateral derecho y lateral izquierdo o lateral izquierdo y lateral derecho y dejan estas fosas que son baléculas o fosas glosoepiglóticas estos ya son medios de sujeción de la lengua entonces la lengua ya está sujetada en un principio al epíglotis por estas tres estructuras va a estar sujetada también al mansilar inferior por las apófisis geni por la inserción del geniogloso y va a estar sujetada al yoides por la inserción del yogloso y la membrana yoglosa ¿quedó claro eso? díganme que sí sí profe sí profe bueno ¿cuáles son las papilas linguales? papilas esto le van a preguntar piliformes fungiformes circunvaladas y foliadas yo recién les dije más o menos las circunvaladas formaban la que es ¿la ven? ven que son las más grandes están como rodeadas por tejidos como si fuera un cráter este es el surco terminar acá estaría el agujero ciego tenemos las papilas foliadas en esta zona las papilas fungiformes en toda esta zona y las papilas filiformes en esta zona de los dos lados ¿no? las foliadas son posterolaterales acá son las que menos función tienen y después las medio las filiformes y anterior las papilas fungiformes porque tienen forma de hongo ¿los ven? de ceto bueno esto es lo mismo que ya vimos recién la base de la lengua es esta parte la región posterior es esto que estaba sujeta por los tres pliegues fíjense esto que tienen acá son las cuerdas vocales este es la laringe este es el repliegue glosso epiglótico medio lateral acá están las valéculas o fosa glosso epiglótica y este es una de las fijaciones de los medios de fijación y acá lo vamos a ver un poquito mejor acá tenemos la epiglótis y este es el ligamento glosso epiglótico medial acá están los laterales las repliegues glosso epiglótico la fosa glosso epiglótico está esto que tienen acá es la papila o tonsila lingual esto que tienen acá es la B lingual esto que tienen acá que le han sacado nada más parte del paladar duro es para mostrar las arterias y nervios que esto ya lo habíamos visto recién así que no vamos a insistir bueno denme un segundito que quiero alguien me está mandando mensajes para hacer que quieren entrar ¿por qué les muestro esto? ¿para qué nos muestra el joides si está hablando de la lengua? bueno toda la lengua en todo su funcionamiento está fija y funciona sincrónicamente con la epiglótis que se perdía parte de la laringe y con este hueso que no tiene su articulación con ningún otro hueso que está sujeto nada más que por ligamento que es el joides que tiene el cuerpo tiene un hasta menor un hasta mayor ¿está? y que este cuerpo del joides tiene esta membrana que es la membrana yoglosa que cubre a un músculo que es el músculo yogloso ¿está claro? que es uno de los principales músculos de la lengua si a ustedes preguntan ¿cuáles son los principales músculos de la lengua? ustedes tienen que contestar geniogloso y yoglos ¿está claro? los demás son todos accesorios tienen importancia para determinadas funciones pero los más más importantes son estos dos músculos ¿está claro? ¿quedó claro? sí, profe vamos digan fuerte fuerte que no los escuche y me pongo loco bueno entonces este tiene y este yogloso está cubierto por esta membrana la membrana del yogloso es una membrana fuerte que sale de los de las astas menores del cuerpo del joides de la cara superior y va y va a terminar acá la raíz de la lengua muy próxima al agujero ciego que el agujero ciego es este ¿lo ven? esa es la raíz y de esta membrana yoglosa fuerte que ya vemos que empieza a sujetar parte de la lengua surge esto y este es el septum que les mostraba recién nada más que en vertical ¿se acuerdan? este va a acompañar a toda la lengua sale de la parte del tercio medio de la pared anterior de la membrana yoglosa parte del 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 cuerpo del del yoides y se dirige hacia arriba y adelante como si fuera una hoz y llega hasta la punta de la lengua y en esta en esta tejido fibroso septum o rafé se va a insertar los dos en la pared lateral de los genios glosos yo se los había mostrado en un corte axial o un corte anterior o posterior ¿se acuerdan ahora? ¿sí o no? sí, profe sí bueno y acá ¿esto por qué se muestra? porque fíjese como este hueso que ya tiene la membrana glosa y el yogloso y el estilo gloso fijos acá está fijo a la glándula tiroides a los cuernos de la tiroides a estas mayores que son los cuernos de la glándula tiroides tiene la membrana tiroyoidea que lo une esto sería el cricoides si se acuerdan el tiroides y todo esto ¿qué pasa? cuando se eleva la lengua o cuando se contraen los músculos ¿qué hace? levanta el yoides y levanta la laringe y acá tiene la epíglotis esta es una vista posterior aritenoides epíglotis y levanta todo esto y eso entonces va a hacer que la epíglotis no cae como si tuviera un mecanismo de avisar que la toma de la punta de la epíglotis se la tomaría de acá y cierra la cavidad superior o sea la entrada a la vía aérea no, no ocurre así ocurre por presión ¿por qué? porque la base de la lengua se levanta y se retrae levanta todo esto esto va hacia arriba y choca la epíglotis en esos senos que yo les mostré donde hay una grasa esa grasa tiene importancia porque esa grasa hace presión contra la pared superior del epíglotis y la empuja y entonces la epíglotis baja y cierra la vía aérea en el momento de la dilución ¿se entendió? sí bueno ¿cuáles son los músculos de la lengua? 16 dijimos 17 son 17 porque son serían 8 pares y 1 impar y tenemos músculos intrínsecos y músculos ¿me escuchan? sí músculos intrínsecos y músculos extrínsecos los músculos intrínsecos son el transverso y los extrínsecos que nacen de los huesos geniogloso yogloso estilogloso y los que nacen de órganos extrínsecos son el palatogloso amígdalogloso y faringogloso esto hay que decir que no salen de huesos esto sale de la pared faringea esta sale de la pared amigdalina y esta sale del velo del paladar ¿se entiende? estos también los podemos considerar como es que nacen del hueso porque en realidad estos nacen de hioides el lingual superior y el lingual inferior ¿y cuál es el único impar? si ven este dibujo ¿el transverso? el transverso de la lengua no no ¿el lingual superior? el lingual superior se lo puse en azul es el único impar que es el que está hacia superior claro es el que circunda por arriba todo ya lo vamos a ver bueno sigamos profe si hija puede ser en el libro también el vertical de la lengua está clasificado como intrínseco si también está yo no lo puse el vertical de la lengua acá pero no no tiene mayor importancia el vertical de la lengua pero si está puesto la mayoría de los libros ya no le dan tanta importancia hay dos cosas que no le dan por ejemplo al vertical de la lengua no le dan importancia tanta por ejemplo al amígdalo gloso tampoco le dan mucha importancia al faringo gloso tampoco le dan importancia son músculos que han perdido importancia porque en cuanto a las funciones se inicia con los otros músculos mayores a los que acompaña ¿está claro? pero si existe el vertical de la lengua no me sorprendió acá lo va a ver porque acá lo puse bueno y vamos a ver el músculo empecemos por uno de los más importantes y el de mayor volumen que es el genio gloso que va de las apófisis genis a la región ventral a la punta de la lengua a la región lateral media de la lengua y a la región posterior y raíz de la lengua tiene tres fascículos un fascículo anterior uno medio y uno posterior y sale de esto que le pone acá espina superior mentoliana en realidad son lo mismo que decir apófisis genis superiores y acá les pone a donde va el cuerpo del yoides no va se entremezclan las fibras con el yo gloso y por eso parece pero no va al yoides ¿quedó claro? y el yo gloso que es un músculo cuadrilátero de la región posterior viene del cuerpo del yoide hasta menores hasta la región lateral hasta los bordes laterales un poquito posterior de la lengua y ahora vamos a ver si lo están ¿cuál no va al yoides profe? ¿quién? escuche mal el genio gloso no va al yoides dijo el genio gloso no va al yoides el genio gloso muchos lo confunden porque el genio yoideo va al yoides que está pegado ¿me entienden? está por abajo ¿se entiende lo que les digo? y se te cruzan las fibras y eso confunde y muchos ponen que por ahí va al yoides pero el genio gloso no va al yoides va a la panneurosis lingual directamente ¿no? correcto va a los costados va atrás ¿me entienden? a la región posterior y a la región lateral y a la región ventral o sea a la punta de la lengua sí ya vamos a hablar bueno esto que tienen acá es un corte transversal ¿no es cierto? esto que tienen acá es el septum lingual acá abajo estaría acá el septum este es el septum lingual este sería el dorso de la lengua acá estaríamos la base y bueno ¿y qué músculos tenemos acá? en el septum y a los lados del septum estos dos que están en azul que son los genio gloso ¿se acuerdan que yo les había dicho que formaba parte y se como se dice se insertaba le daba apoyo el septum esa es la otra inserción que tiene el genio gloso por fuera de los genio gloso están estos músculos finitos es el lingual inferior de la faringe que vienen del ioides estos vienen del ioides ¿está claro? los dos y por fuera el otro músculo importante de la boca que es de la lengua perdón que es el gliogloso y estas que vienen acá son las arterias linguales y las venas linguales y esto que tienen acá son de menor importancia este es el faringogloso y luego la placa posterolateral que son estos tres músculos que son el palatogloso el acmígdalogloso y el estilogloso derechos e izquierdos quedó claro esto que tienen acá es el transverso de la lengua el transverso nunca puede ser impar porque son dos uno derecho y uno izquierdo que vienen del borde lateral de la lengua al septum lingual o al rafé y este es el lingual superior que circunda viene del del ioides hasta la punta de la lengua casi ¿está claro? y esto sería el dorso de la lengua ¿sirvió la imagen? sí profe sí, está re sintética bueno y si la vemos de perfil ¿no es cierto? acá se me se me superpuso pero bueno acá tenemos la mandíbula no hay lugar a duda estas dos cositas que estas dos puntitas que vemos acá son las inserciones del del genio gloso en las apófisis genis del maxilar inferior o de la de la mandíbula y acá salen las fibras que van a formar la lengua y este que tienen acá que es cuadrangular lo ven ahí acá que está bien tapado es el yogloso ¿está claro? el celeste es el yogloso y este que está acá es el lingual superior ¿lo ven? que sale del ioides da toda la vuelta hasta la punta de la lengua por arriba este que tiene acá es el lingual inferior o sea este es este este es este lingual superior este ¿está claro? y estos tres serían los que están acá ¿eh? este sería el amígdalogloso que es este el pálatogloso y el espilogloso que son estos tres este que está acá es el faringogloso que viene acá y que va a quedar acá que es muy chiquito que tiene es el de menor importancia bueno se ubican ahora bien esto acá tendrían ya el paladar duro y acá tendrían el paladar blando más o menos es lo que les ha significado ¿se entendió? sí, sí perfecto sí, profesor ahora vamos a ver un dibujo anatómico que tengo acá este es el geniogloso yo les decía yo les decía que tenía tres fascículos tiene fascículos anteriores que vienen a la región anterior y ventral de la lengua hasta la punta tiene fascículos medios que vienen a la región lateral de la lengua y tiene fascículos posteriores que van a la raíz de la lengua y al séptimo como dijo acá un alumno lo dijo muy bien ¿está claro? ¿y este qué sería? el geniogloso debe ser el geniogloso porque acá está el yoide no hay muchas otras cosas ¿no? pero esto está por debajo lo que pasa es que está cortado yo creo que ahora lo vamos a ver mejor bueno, acá tenemos lo mismo no vamos a insistir bueno, y acá estaba el sacón del geniogloso que se insertaba en el en el séptum medio medio de la lengua o rafé de la lengua bueno, vamos a hacer ahí vamos a hacer la corta ahora vamos a seguir las funciones de este músculo si se contrae la punta de la lengua los fascículos anteriores van a deprimir la lengua van a traer hacia abajo si se contrae los fascículos medios hace como si fuera una curva y proyecta la lengua hacia adelante hacia afuera y la raíz posterior la deprime y la llevas atrás cuando funcionan en conjunto la lengua baja se deprime y se retrotrae ¿está claro? y acá les presento al yogloso este es el yogloso este que viene acá abajo es el geniogloso y abajo de ese es esa pared que estaba cortada recién en el miroyoideo bueno, entonces este que tenemos acá perdón este que tenemos acá vamos a hablar del estilo gloso dice ahí bueno, el estilo gloso el estilo gloso nace la apófisis estiloide la cara anterointerna y también del ligamento estilo mandibular de allí desciende con dos fascículos uno que va a terminar en el yogloso que es este yogloso y otro fascículo al borde lateral de la lengua llegando a las proximidades del vértice de la lengua ¿está claro? bueno, la función de él es retraer y elevar la lengua la lleva hacia atrás y hacia arriba acá está como termina una vez que llega acá envía fibras ven, acá está este sería el estilo gloso va por los modos de la lengua y cuando llega al dorso envía estas ramas que van al septum medio y se hace bastante intrincada la lengua ¿está ven? y sería entonces elevador y tracciona hacia atrás la lengua si lo quieren ver en esta comodidad que tiene la apófisis estiloides este es el estilo yoideo este sería el estilo gloso con su fascículo para el yoide fascículo para la lengua ¿lo ven? acá atrás este pequeño fascículo es el faringo gloso ¿lo ven ahí? faringo gloso ¿y este qué es? palato gloso palato gloso muy bien ¿por qué? porque va al velo el paladar no hay otra ¿me entienden? y este sería ¿qué es de qué músculo es? el genio gloso el genio gloso y este es el yo gloso del cuerpo y las altas menores del yoide ¿lo ven ahí? vamos a seguir ahora y ahora viene el yo gloso ¿qué sería este? músculo cuadrilátero cubierto por la membrana yoglosa que ya se las describí ¿eh? y que viene a la parte lateral de la lengua y un poquito hacia la raíz de la lengua ¿sí? usted lo ven de frente esto que tienen acá son los genios glosos y este que tienen acá es el yo gloso y este yo gloso tiene dos dos fascículos uno lateral y uno medial ¿eh? que van a insertarse bueno acá está va del apoyo estiloide directamente estiloideo el lado de la cara pum 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 me interesa esto es lo mismo van a los bordes laterales y cara inferior de la lengua y el palato gloso que viene de la poneurosis palatina esto lo vamos a ver en el músculo del velo del paladar va a la porción posterior y lateral de la lengua y llega a llevarla hacia arriba y hacia atrás ¿eh? el palato gloso ¿está claro? este lo vamos a ver en el músculo del velo del paladar acá lo muestra el palato gloso el palato gloso es este el palato gloso sale o surge de la cara inferior del velo de la apófisis de la poneurosis palatina del velo del paladar y va a la cáteral y posterior de la raíz de la lengua y no les voy a decir nada más está inervado el palato gloso por el plexofaringe del accesorio sí señor a través del plexofaringe el accesorio espinal le que dijo el vago también lo que pasa es que el vago transporta las fibras del accesorio espinal después lo voy a explicar porque tengo una imagen para eso se los traje para que lo vean bueno no perdamos más tiempo el palato lo sabemos y acá viene el faringo gloso este es el mismo corte que yo les mostré hace un ratito y acá estaría el faringo gloso fíjense el ejemplo como lo han puesto de chiquito para restar la importancia el faringo gloso es esto esta es la pared faringea y este es el faringo gloso lo ven que va al borde lateral de la lengua y su función es retrotraer la lengua no tiene mucha no tiene otra importancia bueno y acá tenemos ¿qué músculo es este? el amígdalogloso ¿por qué se lo puse así? este es el amígdalogloso ¿lo ven? que también tiene la función de retrotraer y elevar un poquito la lengua salen de la pared lateral de la faringea de la celda de las glándulas palatinas de las ¿cómo se llama? de los nodos o de las amígdalas palatinas de esa celda y de la pared salen estos musculitos que son los amígdaloglosos la función es la misma acá lo tenemos al amígdalogloso ya no le dan mucha importancia pero bueno hay que mencionarlo porque está dentro entonces de la pared amigdalina ¿a dónde va? al dorso de la lengua la poneurosis dorsal de la lengua a la poneurosis dorsal de la lengua así se en la región posterna por eso todos estos elevan un poquito y tiran hacia atrás y acá tienen el transverso de la lengua ¿lo ven? ahí se los traje marcado para que no nos confundamos son dos derecho e izquierdo ¿eh? este es el genio gloso acá tendrían el lingual inferior o perdón no, el lingualicón se llama este estilo yoideo ¿eh? el lingual superior vendría por acá y acá estaría el gloso bueno el músculo lingual inferior acá lo han marcado ven que sale del del hasta mayor del yoide en la unión con el con el con el cuerpo ¿lo ven? ¿eh? pasa entre el yo gloso y el genio yoideo y llega hasta casi la punta de la lengua ¿eh? este es el lingual inferior que también va a funcionar deprimiendo y retrayendo la lengua ¿eh? si lo quieren ver acá no se va a poder es este fascículo que llega acá ¿lo ven? vamos a ver esta es una imagen anatómica que se las puse para que se familiaricen un poco con la imagen nada más no pretendo otra cosa acá está la glándula submaxilar esto que tienen acá ¿eh? ¿qué músculo es ese? el genio gloso el genio gloso sí señor han levantado han cortado toda la mucosa y han levantado hacia allá les ha quedado el yo gloso un poco montado acá atrás ¿lo ven? eso es para mostrarles eso y para mostrarles a ver si está acá está ¿eh? este vuelve a ser este que tenemos acá este es el yoide ¿lo ven ahí? ¿eh? entonces este que sale acá y este que sale acá son los genio y yo gloso perdón y yo gloso y en este espacio que es entre la raíz de la lengua y levantando la lengua por debajo es donde entran todos los elementos vasculares y los conductos a la base de la lengua al piso de la boca ¿eh? por este espacio bueno esto nada más que era para mostrar el estilo gloso porque en una imagen nada más la ven este es el estilo gloso ¿eh? las laterales no vamos a seguir con esto y los músculos intrínsecos de la lengua acá tenía el longitudinal superior e inferior el transverso y el vertical son los que me preguntaba la alumna generalmente nos quedamos con el transverso los longitudinales superior e inferior tienen recorrido nada más que en la lengua en la punta de la lengua a la raíz y el vertical va en toda la extensión de anterior a posterior a inferior no algo más porque esto no tiene importancia el único que tiene importancia es el lingual superior ¿eh? ahí se me pasa ahí lo tienen lingual superior acá les ha puesto el vertical que lo pone que es el transverso de la lengua las fibras verticales y transversa ¿eh? este es el longitudinal inferior ¿eh? este es el estilo yoideo esto es el gloso genio gloso y este es el y este es el